El asfaltado en campamento ha concluido. Se trata de más de 1.000 metros cuadrados que ocupa la calle Jesús del Real Hortas, que comunica la zona del polo con el interior de campamento. Además, se han asfaltado otras calles de la barriada, como la padre Torrecillas. Después de esta actuación, la maquinaria de la empresa de asfaltado se traslada a la zona norte, donde se van a asfaltar un importante número de calles. La teniente de alcalde, Mónica Córdoba, ha apuntado que este asfaltado dentro del cuarto plan municipal era muy necesario en esta zona. Encontramos en la barriada de campamento, concretamente en la calle Jesús Real Horta, con motivo del cuarto plan de asfaltado que venimos realizando años atrás y lo que pretendemos es mejorar la infraestructura y vías públicas del municipio. La semana pasada estuvimos en Puente Mayorga y hoy nos encontramos aquí en campamento. Gracias. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, confía a que a las 31 calles de este plan de asfaltado 2016 se vayan sumando todas las calles que están más deterioradas y que todas las calles del municipio cuenten finalmente con un buen firme. Para ello, Ruiz Boix anunció que técnicos municipales y responsables políticos siguen evaluando nuevas calles para incorporar al futuro plan de inversión en asfaltado 2017, que cuenta con una consignación presupuestaria de 200.000 euros. A este nuevo plan se le van a sumar aquellas calles en las que no se han actuado y que precisan reparaciones en el firme y en el asfalto. El alcalde calculó que cuando finalicen este plan de asfaltado de 2016 van a ser más de 150 calles y plazas las que han sido asfaltadas y concluirán estos trabajos en 2017, cuando estén todos los viales de las barriadas totalmente renovadas.